La cantidad que yo me he hecho Eso de darte 500 pesos no puedo ¿Me entiendes? Yo no te he llamado, no te he dicho Julio vení a grabarte Vos veniste aquí donde estoy yo Entonces vos tenés que conformarte con lo que yo te de ¿Me entiendes? Vos no estás en el punto de exigir Porque yo te he ayudado bastante Y vos no has aprovechado la oportunidad Si no lo que has hecho es burlarte de mi Lo que has hecho es para hablar cosas de mi Con otra gente, burlarte de mi Y por más que yo te doy duro Vos no agarrás vergüenza Julio Vos tenés que ser un hombre de bien Te teníamos rehabilitándote en Zabay Y no quisiste estar ahí Te viniste O sea, que ganas de andar en la calle Haciendo esto No puedes controlarte Tienes dos huevos Sos un hombre Tenés que agarrar escarmiento Julio Decir yo soy Julio Voltio Pero ya no voy a seguir metiéndome basura En el cerebro ¿Entiendes? Soy el mero Voltio Y eso no se me olvidará ¿Y de qué te sirve? Si seguís en la misma vaina ¿De qué te sirve ser Julio Voltio? Si vos mismo Vos mismo no te paras en la tierra Agarrás capricho Y decís Ya no me voy a meter esto Porque me estoy matando yo solo Sí, pues aclaro que es por eso Porque Ha recibido un golpe fuerte De soportar y Julio, ¿cuánto tiempo te tuvimos nosotros con Giovanni en el centro de rehabilitación? ¿Te acordás? Tal vez si Si yo Hubiera Actuado diferente Es que Julio viene a buscarme a mí Y está exigiéndome que le dé 500 lempiras Él no tiene por qué exigirme que yo le dé 500 lempiras Él vino aquí donde estaba mi carro Y yo ya me iba Él no tiene por qué exigirme Yo le voy a dar lo que yo tenga voluntad Para que se coma una cena Pero que usted tenga voluntad Pero no viene a exigirme aquí Que tenés que darme tanto Imagínate que tenía trabajando en la construcción No quisiste seguir Sí, pues Es que Sí, la bicicleta Yo estoy seguro Porque llevando unos 400 pesos me la regresan O sea que vos llevando pistas te la regresan Llevando unos 400 pesos yo estoy seguro El problema es que te la regresan Y vos a los dos minutos la vas a volver a empeñar No, pues sí, pero No, no, no Eso no Sí, eso sucede Si usted ahorita me da el dinero para ir a sacarla La saco, mañana no me la mira Estoy ahí Ahí sí Me la vuelvo a tomar Ni a tu casa ni a la rama No, Julio Yo ya no me caliento mi cabeza con eso Pero no, pues sí Yo te daré para tu cena Y listo Pero yo no me comprometo a sacarte bicicletas Me puede decir qué hora es Yo no sé qué hora es Fíjate que ahorita falta un poquito por más tarde Mucha, pues Sí La 7 con 20 minutos Le quiero mandar un saludo a la muñeca Mandar saludos Pues sí, se puede Eso es Vos tenés que aprovechar los saludos a la gente Le quiero mandar un saludo a toda la familia de Brenda Le quiero mandar un saludo a Marbella Le quiero mandar un saludo también A mi amigo José Amaya Le quiero mandar un saludo a El Tigre Ajá Y decirles que Puede ser como se sea Pero el volpio No se ha acabado Oiga, bien El volpio no se ha acabado Entonces bendiciones para todos Y Pues sí Creo que No sé cuánto va a durar el video Pues no No, no, no Ahorita estamos Ya me voy a ir Porque yo tampoco ando tiempo Sí Pues sí Sí Pues sabes que Ayudas Sociales no necesita De Julio Voltio Ayudas Sociales se mantienen su rating arriba Y el canal no necesita de vos Tampoco Vos sos el que necesitas de nosotros Sí, claro Ahorita yo soy el que necesito Vos sos el que ocupas Tampoco hay que mirar de menos a nadie Y yo no te estoy viendo de menos Únicamente te digo las verdades en tu cara Para que agarres vergüenza Y dejes de meterte mierda Únicamente hago eso Porque no entendés las cosas, Julio Vos no entendés Mira a ver si fueras hijo mío Yo te meto una paliza Que no te la acabas O te amarro O te tengo ahí Para que te compongas Porque yo quiero ver un Julio diferente Un Julio que ya no ande con esas mamadas Que nadie te mire de menos, Julio Eso es lo que yo he querido Contigo Que nadie te mire de menos Que digan Ahí viene Julio Voltio Pero ya Julio Voltio Es una persona diferente Ya no se mete nada No entiendo eso Vos Una persona no metiéndose en vicio Vos te hallás una buena muchacha Hasta se casa con vos Mira el toro Hay una mujer Y vos como vas a hallar así en esa facha Si empeñas todo Lo vendés Muchas gracias por Por el espacio Quiero saber si el lunes Voy a tener el espacio Para mi canción ya terminada Bueno Vos estás metido con tu canción Yo no sé que canción hiciste Dame donde nos podemos encontrar Y a que horas No Yo no tengo punto Julio No tengo punto Yo me muevo para acá Yo puedo llegar a la radio A la radio A la radio vas a llegar Puedes llegar a la radio Julio Puedes llegar a la radio Pero al llegar a la radio Le digo a Ahora yo te voy a decir una cosa Nosotros no tenemos compromiso con vos Nosotros Si vos llegas a la radio Te regalamos para que te comas tu almuerzo Tu desayuno Pero no tenemos compromiso Porque ya lo que íbamos a hacer Por vos lo hicimos Hicimos tantos sacrificios De pagar 3 mil pesos mensual Por tenerte en un centro De rehabilitación Y vos ya no quisiste estar ahí Porque te gusta este mundo Donde andas Algunas cosas salieron mal Y Es bueno que dejemos de allá De A Estar culpables O sea Yo sé que a vos no te gusta Que te digan tus verdades Julio Pero así tiene que ser Yo he querido que cambies en la vida Pero vos no querés cambiar Si pues Solo quiero que pues En este video quede claro A que horas Va a ser en la radio Que la gente va a poder ver a A Julio Gortio Con la canción ya terminada No Julio Este vos tenés que ir a la radio Cuando vos querrás Cuando tengas tiempo Puedes ir a la radio ahí Pero como te digo Nosotros no tenemos compromiso De De grabarte La canción Creo que no la voy a terminar El 14 de febrero Me voy a tomar un poco más de tiempo Mejor y Ahí hacemos el video Ya como a finales de este mes Podría ser mejor ¿Qué pasó con aquella gente Que te grababa Julio? ¿Con quiénes? La gente que te metió mierda En la cabeza Para que No pues Pero que no sé Pues ¿A qué gente se refiere? Bueno no voy a mencionar nombres Porque no quiero darle Ningún este No quiero darle publicidad Ningún canalucho de esos Sí pero pues Este Ah Pues No Yo prefiero Mejor que Hablé con Ya de Pues sí Si ya no aparezco ahí Ya se sabe que Ya no estoy ahí Aparezco en ayudas sociales Es porque Todavía me tienen ahí Aunque sea En último Pero vos sabes que Ayudas sociales Hizo todo lo que pudo Por vos Bueno sí Por eso le digo Pues Contale a la gente ¿Qué hiciste con la bicicleta Que te compró El amigo Martín? Ya se sabe Que le empeñé Y no he podido sacarla Porque yo no he estado Agarrando dinero Ajá Que todo este tiempo Pues Así que Entonces Bueno la bicicleta Ya dijimos Que hay que se quede Pues Valió madre la bicicleta Julio ¿Ah? Valió madre la bicicleta Olvidemos eso Yo voy a andar aquí Y Este pinche Julio No tiene remedio Hay que dar gracias a Dios Que se consigue El pan de cada día Y La gente siempre te regala Tu bocado en la calle Ah pues Hay veces que sí Hay veces que no Hay veces que no Bueno yo como te lo digo Julio Yo Realmente Hoy por ejemplo He andado Así con hambre bastante No yo no me quiero Mi cabeza con Julio Ya Ya no Simplemente se le he dicho a Julio Cuando yo te halle Te grabaré Y te daré Para tu almuerzo Para tu desayuno Pero yo ya no tengo Compromisos con Julio Hice todo lo que pude Lo tuve rehabilitándolo Casi un año Y Le pegó la loquera Y le dijo Me voy Me voy Que ya estoy listo Te acordaba Cuando hacías Estoy listo Julio Te acordás Que estoy listo Que ya me voy Que me fui Hasta predicador Eras ahí adentro Donde la gente De Sonaguera Vida 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 Si bueno Entonces este Como te trataban En vida Vida Me trataban mal Como perro Me trataban como perro La gente tiene que saber esto Para que me puedan comprender No sé No sé que prefiero Ahorita Si el poema brillare O la canción Lo que se va O nada Ahora vos sos compositor De música O que Si compuse una canción Lo que se va Y usted Estaba escuchado Ajá ¿Estás de acuerdo Que yo te pague La comida allá Donde estaba Cocinando una señora No No Porque si tiene voluntaria A ayudarme De pagarme algo Mejor pague un cuarto Para que tenga agua Donde viva Agua Agua y luz Si se pudiera Y no se puede Agua y luz Aunque sea agua Que yo te pague Un cuarto Julio Pues si En vez de comida Va a gastar menos Creo Puta ni que fueras Mi mujer Para pagarte un cuarto Pero ¿Cuánto va a gastar En comida diario? Explíquelo por 30 ¿Y cuánto vale una renta? ¿En comida ¿Cuánto va a gastar diario? Sí Es que yo no tengo Nada que ver Porque vos tenés que buscar Cómo hacer tu comida Porque vos Porque vos Un irresponsable No te has querido Someter A las leyes Sí Yo te digo Yo Yo como Te lo expliqué No tengo compromisos Con vos Únicamente te apoyo Cuando te hay Para tu almuerzo Es lo único Que te puede ayudar No puedo hacer Malla por vos Aparte Que vos no aprecias Lo que uno hace Por vos Si lo apreciaras No fueras así Dijera Puede que el bacano Me ayuda Voy a cambiar Y miles de veces Te lo he dicho Julio Cambia Vos no querés cambiar Y es imposible Por lo menos Para las personas Que querían ver Julio ¿Vos te crees famoso Julio? Pues No sé Pues si Si lo sé O no lo sé Pues A ver Vos te crees famoso A veces no se trata De ser famoso Puta nombre Que va Famoso Marco Antonio Solís Esa gente Si es famosa El grupo Los Brindis Este Mucha gente De esas Nosotros Que famosos Hago obras literarias No es cualquiera Que tiene ese talento Yo no sé Si Imagínate Debes venderle Tus canciones Escritas a Fonovisa Ojalá que algún día Pueda escalar Y si Y como vas a escalar Así Julio Así no Bueno pues Entonces toda la vida Voy a Mientras no dejes Ese vicio Maldito No vas a escalar Vos tenés que Dejar el vicio Dese lo dice A otra persona Julio quiere dinero Desele a otra persona Bueno ya estuve Hay 700 715 Viendo a Julio Julio Te voy a dar Para que te comas Una buena cena Y Busca a Dios Busca de Dios Julio Busca de Dios No andes adivinando En la vida Si No andes adivinando Andá a la iglesia Buscate un pastor Decirle Pastor ayúdeme Pero no con dinero Porque vos Te vas a meter Otra cosa Ayúdeme Pero no así Te aseguro Que Que si buscas De Dios Dios Te va a dar Una buena oportunidad Me despido Con Julio Bulto Amigos de Facebook Y de Youtube Muchas gracias Muchas gracias